El Senasa recientemente ha aprobado una normativa que establece las condiciones generales para el establecimiento de un compartimento porcino. Esta herramienta va a brindar una previsibilidad para que los productores porcinos y todos los integrantes de la cadena puedan establecer una condición diferencial a los fines del comercio exterior. Estas condiciones se basan en las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de Sanidad Animal, es decir, la OIE, para la aplicación de un compartimento. Los productores y todos los elementos de la cadena que conforman el compartimento son los que lo deben cumplir y el Senasa debe fiscalizar y controlar ese cumplimiento. Es así que esta nueva resolución solicitada y acordada con el sector privado brinda un marco normativo para que una vez que se establezcan los requisitos que necesita un país o una región importadora en cuanto a los O sanitarios, el Senasa pueda certificar esa condición de compartimento libre y dar cuenta a su contraparte del país importador. Esta es una normativa de tipo voluntario. Lo que hace es fomentar el trabajo público-privado. El Senasa establece y controla las condiciones que debe cumplir el compartimento. Y los productores y los privados desarrollan todas estas actividades para separar la subpoblación desde el punto de vista sanitario del resto. Finalmente, esto repercute en la posibilidad de apertura de nuevos mercados que tengan una exigencia sanitaria mayor.